Queridos seguidores, ¿cómo están? Un saludo desde México a todo Latinoamérica de parte de Benito Valencia, consultor de Enfoque en Ventas y de un servidor Enrique Mezquita, en este podcast que llamamos Consultorio de Ventas, que es un espacio para que todos ustedes líderes comerciales, dueños de negocio o líderes con un puesto concreto como un gerente de ventas, jefe de ventas, supervisor, pues aprendan a dirigir vendedores y nutran. Sus conocimientos en todo lo que tiene que ver con dirigir fuerzas de ventas. Entonces, este podcast es para resolver cualquier pregunta. Si no las has hecho, aprovecha el espacio en los comentarios del video, haz tu pregunta como lo están haciendo ya muchas personas y nosotros con mucho gusto lo vamos a leer. Algunas las responderemos directamente en los comentarios, otras las vamos a presentar aquí para que las platiquemos Benito y yo y les demos algunas recomendaciones. ¿Sale? Así que vamos directo al grande Benito. Adelante. Vamos a la primera. Gracias, gracias. Vamos a la primera. Esta es muy contundente. Primero dice, gracias por su aporte. Mi pregunta es simple, me dice. ¿De quién es la cartera de clientes? Los vendedores dicen que es de ellos y mi empresa dice que no, que es nuestra. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esto es un gran debate, ¿no, Benito? ¿De quién es la cartera? Siempre ha existido esa disyuntiva, ¿no? El vendedor, que yo fui muchos años, estuve muchos años en ventas. ¿Crees que te puedes apropiar de esa cartera porque la atiendes? Es correcto. Toda la vida ha habido ese debate entre que es mía o es de ellos. Y lo peor de todo, ¿sabes qué, Benito, como tú lo has vivido? Que muchas veces no se resuelve la duda. El vendedor se queda con la base de datos, la empresa pierde, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí tenemos que remitirnos al ámbito legal. Le vamos a dar este consejo a la persona que nos escribió. Creo que todo parte de la relación jurídica que tengas con el vendedor. Si el vendedor es un empleado de la empresa porque recibe un salario, recibe prestación social, recibe beneficios propios de un empleado, la cartera de clientes, ya sea que se le hayan dado para que la atienda o que él la genere, es de la empresa. ¿Estás de acuerdo, Benito? ¿Por qué? Porque él es un empleado, o sea, no es dueño de la cartera. Ahí hay vendedores que se confunden, ¿eh? Dicen, es que yo la hice. Sí, tú la hiciste, pero la hiciste con un salario de la empresa en donde tú utilizaste herramientas de la empresa, tiempo que te dio la empresa y todo eso. Entonces, lo que genere es de la empresa. Muchos vendedores no están de acuerdo, Benito. O sea, a pesar de esta explicación, muchos dicen, es que yo lo hice, es que yo lo busqué. Pues sí, ¿no? Pero lo buscó como empleado, ¿no? Se ha prestado mucho tiempo a ese debate, pero yo creo que, como dices tú, si desde un principio se marca esa línea, ya sea por el tema legal o formal, tiene que resolverse, ¿no? Absolutamente. Ahora, si la relación jurídica es el vendedor es un comisionista puro, es decir, es un freelance, una persona que realmente, en el sentido estricto, es un prestador de servicios comerciales, entonces él es el dueño de la cartera, porque él la genera, es de él. De hecho, me acuerdo que hay una empresa que me dijo, sí, pero si se factura, entra a nuestra cartera. No. Desde el punto de vista fiscal, se genera un dato en una base, pero realmente el que trabaja la cartera, el que hace que el cliente compre o no, es el vendedor, cuando es comisionista puro. Así es. Marcartiles dice que el vendedor es un prestador de servicios comerciales y que nos va a traer una venta y nosotros le vamos a pagar la comisión. Mientras esté eso, todo mundo va a estar bien porque va a estar todo muy claro. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay un caso, fíjate, Benito, que tal me acuerdo de un chico que me decía, oye, ¿qué hago? Soy vendedor comisionista. Tengo una ruta. Los clientes son míos. Pero ahora resulta que la empresa está visitando a mis clientes y le está diciendo que son de él. Aquí sí me parece un abuso de parte de la empresa. Porque están utilizando al vendedor para que él abra cartera y luego ellos se la adueñan. ¿Cómo ves? Fíjate que ese es un tema desagradable que se da de ambas partes. En este ejemplo que tú pones, normalmente los gerentes, directivos de alguna empresa dicen, oye, este chico, este chavo o este señor, a veces sucede con la gente de edad. Entonces, trae una muy buena cartera, vamos a incrustarle por ahí a un aprendiz y nos vamos quedando con la cartera. Por ese lado. También hay el vendedor que está muy avanzado, que dice, no, yo voy a tomar la ruta industrial, yo solamente tengo cinco clientes y la empresa tiene 20. Entonces, yo voy por esos 20 y en un determinado tiempo los conquisto y yo ya los llevo a otra empresa, como si fuera mi portafolio. Sí, sí. Desafortunadamente es un tema que, en el que muchas veces se cae en situaciones que no son justas. Pero creo que la recomendación es, si el vendedor es un comisionista puro, la cartera es de él. Si el vendedor es un empleado, la cartera es de la empresa. Esa es la clave, Enrique. Esa es toda la clave. Muy bien. La pregunta dos dice, mi nombre es Oscar. Soy supervisor de ventas de una empresa de consumo masivo. Yo llevo un poco más de un año en este puesto y tengo a cargo 18 vendedores preventistas. Afortunadamente los resultados me acompañan, pero estoy teniendo inconvenientes en organizarme para atender al mismo tiempo y dar resultados a la gerencia de los requerimientos que me exigen. Es mucho el flujo de información que tengo tanto para dar a los vendedores como para reportar hacia arriba. Me siento desbordado y necesito organizarme. ¿Qué me recomiendan? Como dato extra, tengo muy buen vínculo con los 18 vendedores y también excelente vínculo con los socios de la empresa, que por cierto es una empresa familiar. Gracias y saludos desde Argentina. Un gran saludo a Argentina y de paso a toda Latinoamérica. ¿Cómo ves este caso, Benito? Mira, tiene buenos resultados. Tiene año y medio en el puesto, es supervisor, 18 vendedores. Parece que la información para él le está costando trabajo organizarla y el acompañamiento, pero además dice, mis relaciones con los vendedores y con los directivos, que son una empresa familiar, es buena. Oscar, creo que se llama. Felicidades a Oscar, porque así como lo dice, es un buen trabajo. Sí. Lo que pudiera ser un momento de riesgo es que ya empieza a ser desbordado por la misma actividad. Digo, manejar, controlar 18 vendedores no es nada fácil. Lo sabemos quienes hemos hablado en el medio. Sí. Que tenga muy buena relación con ellos y con la empresa es un excelente punto. Pero yo creo que definitivamente sí el tema es de organización, André. Totalmente. De hecho, yo sumaría, agregaría tu excelente comentario, organización y priorización, que es lo mismo que organizar, ¿no? Digo, va de la mano. Bueno, porque tal vez los 18 vendedores no necesitan el mismo tiempo de atención. Así es. Ya sabes que ahí está el pareto, 20-80. ¿Cuál es el 20% de los vendedores que te da el 80? ¿Y cuáles son los vendedores que no te producen? Entonces, creo que se tiene que concentrar más en los vendedores que no producen. No significa que desatienda a los demás. Claro. No, estarás de acuerdo que a lo mejor a los que van bien los puede ver en la reunión semanal y de vez en cuando en el mes. Pero los otros no. A lo mejor los otros sí requieren de que los esté viendo permanentemente. Porque aquí no dice que él vende. A él dice que nada más supervisa, ¿no? Sí, quizás la clave, mucha de la clave de esa actividad es el acompañamiento, ¿sí? Si a todos les está queriendo medir uniformemente sus tiempos en acompañamiento, yo creo que pudiera ser un peso allí. A lo mejor hay algunos que no necesiten tanto acompañamiento como otros nuevos, ¿no? Es correcto. Ahora, también, como tú lo dijiste en algún momento que te he escuchado mucho eso, pues hay herramientas para supervisar o herramientas de apoyo o directas como el CRM. A lo mejor no tiene un CRM y resulta que tiene que estar vaciando información a mano en una libreta, ¿no? Y eso le hace perder mucho tiempo. Si tiene herramientas, por ejemplo, como CRM o cualquier aplicación para vendedor preventista que seguramente tiene una ruta, maneja bien una agenda, pues puede ser que optimice el manejo de la información y le dé tiempo, ¿no? Porque a lo mejor por ahí está el problema. Sí, definitivamente es clave. Es clave que él pudiera tener algún CRM o alguna herramienta similar. Hoy en día, meterse a la red y pedir información de CRM no cuesta y eso puede servirle de mucho, ¿no? Así es. También un sistema GPS para saber dónde va el vendedor. Sí, es. Y hay muchas aplicaciones que le pueden servir. Le deseamos mucha suerte a Oscar. Efectivamente coincidimos, Benito y yo. Es una cuestión de organización, de manejo de agenda, de saber priorizar. Sí se puede. Se me hacen un poquito pesados 18 vendedores, pero bueno, a lo mejor con mucha inteligencia y tecnología y habilidades se puede. Lo va a lograr. Así es. Muy bien, aquí hay una tercera pregunta. Dice, tengo cinco vendedores, pero no sé cómo dirigirles. Yo creo que le vamos a recomendar nuestro curso de cómo dirigir vendedores con éxito, ¿verdad? Aquí en la descripción del video. Voy a aprovechar para dar un comercial. Aquí en la descripción del video pueden verlo. El curso se llama Cómo dirigir vendedores con éxito. Te lo recomendamos. Dice, tengo cinco vendedores, pero no sé cómo dirigirles. Manejan un celular para atender al cliente, pero una de ellas, supongo que una vendedora, fue despedida del puesto por robo y se fue con la cartera de clientes. ¿Cómo le hago para que no vuelva a pasar? Preocupada. ¿Cómo es, Benito? Bailado con, creo que era la primera pregunta, ¿no? Ándale. Tienes razón. Bailada con la primera. Mira, aquí lo importante es, primero, salvaguardar la cartera. Ahí está. Yo tuve un cliente, bueno, es un cliente todavía, pero hace años que iniciamos una relación comercial. Cuando hicimos una valoración de la fuerza de ventas, nos dimos cuenta de que increíblemente la cartera de clientes la tenía cada vendedor en su celular y el celular era de ellos. Entonces, imagínate, me voy hoy y me llevo la cartera. Entonces, eso era increíble, ¿no? Incluso hay empresas que dicen, sí, pero es que está en el SAE, en el sistema administrativo. Sí, pero en el SAE no vienen muchos datos, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer para nuestra amiga es, primero, debes de tener ubicada la cartera en un lugar. Segundo, el celular debe ser de la empresa, no del vendedor. Porque si no, el vendedor debe decir, lo que está aquí es mío, ¿no? Mío, sí. Porque muchas veces hay clientes que se van creando por cada día y el vendedor lo pone en su celular porque no hay un CRM seguramente y entonces él dice, pues, es mía, ¿no? Y cuando se tiene que ir de la empresa por cualquier cosa se va. Entonces, recomiendo. Con el respeto de quien pregunta, yo creo que también va un poquito relacionada con la anterior pregunta, ¿no? Que es organización. O sea, cuando llega a gerenciar, parte de esa responsabilidad es administrar también los recursos. Y esa es la cartera. Absolutamente. Entonces, ellos deben de tener ese control de la cartera y de los vendedores. Sí, el programa de las carteras es que, en la mayoría de las veces, tú y yo lo hemos visto, Benito, cuando hacemos las auditorías comerciales, nos damos cuenta, uno, que la cartera no está bien ubicada, no saben dónde está. Así es. No está bien asignada o hay muchos clientes no asignados. Hay vendedores que actualmente tienen cuentas, pero hay otros vendedores que ya se fueron de la empresa y están al aire los clientes. La cartera no tiene un lugar, un CRM, por ejemplo, no está en un CRM. Que los CRMs tienen sistemas de seguridad. Mira, tú y yo sabemos, Benito, que el vendedor que quiere puede hasta copiar los datos y robarse al cliente. Lo puede hacer. Totalmente. Porque eso es inevitable. Pero, de todas maneras, tenemos que tener sistemas de seguridad y sistemas administrativos que puedan hacer que no suceda esto. Así que, amiga, para que no te preocupes, es los celulares que sean de la empresa, no de los vendedores. Entonces, aparte de tener datos de clientes en los celulares de la empresa, porque luego el vendedor vende por WhatsApp, que es normal, hay que tener ubicada e identificada la cartera en otro lugar, de preferencia en el CRM. Así es. Muy bien. Otra pregunta dice, hola, soy mi propio vendedor desde hace cinco años y veo más oportunidad de crecer en el mercado y quiero contratar a mi primer vendedor. ¿Qué me recomiendan hacer para comenzar? Tenemos uno o dos videos en el canal que se llama ¿Cuándo debo contratar a mi primer vendedor? Y hay uno que dice ¿Cómo contratar a mi primer vendedor? Yo creo que le va a responder mucho a esta persona esto, pero, pues, ¿qué te gusta este venito? Para incorporar a un vendedor nuevo cuando no hay, ¿qué tenemos que definir? Primero, perfil para saber a quién contratamos, ¿no? Dos, definir un sistema de retribución, ¿cuánto le vamos a pagar? Si es un modelo mixto o es un modelo comisionista o cualquiera. También necesitamos definir objetivos y metas, ¿cuánto debe vender? ¿Cuál va a ser su cuota? ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho también hay un video excelente que hay por ahí recomendable que es de organización comercial. Únicamente tiene que haber un plan. Tiene que haber un plan. Porque ese plan a lo mejor no es uno, a lo mejor son dos. Pero obedece a una estrategia, a un plan. Sí, porque no podemos contratar a un vendedor y decirle, vete a vender. Claro. Hay que darle una estrategia, hay que definir a quién, una meta, todo eso. También, por ejemplo, es importante que esta persona considere un sistema administrativo por simple que sea. Un CRM, ¿no? Para llevar el registro de toda la productividad. Un sistema de supervisión. Tú que eres mucho de campo, Benito, sabes que tiene que haber un sistema de supervisión porque sin esos elementos podemos traer a un vendedor que hasta pueda tener un perfil aceptable, pero al no encontrarse él con objetivos, con una estrategia, con un sistema de administración, con KPIs, de pronto se pierde hasta el mejor. Así es. Así es. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso de que vemos con los clientes de que se pierden? O sea, no tienen nada. Entonces, creo que hay mucho material que nuestro amigo puede revisar en el canal, ¿no, Benito? Hay ya más de 300. Totalmente. Bien. Una última pregunta. Dice, mis vendedores... Ah, esa está muy buena, Benito. Es el pan de cada día de muchas empresas. Mis vendedores no quieren entregar su reporte y se rehúsan a utilizar el CRM. Dice, las amenazas no sirven de nada. ¿Qué debo de hacer? Quiere decir que esta persona que nos escribe, a la cual le agradecemos mucho, y ha hecho de todo por tratar de que el vendedor se discipline, ¿no? Y haga lo que tiene que hacer y no lo logra. Incluso dice, las amenazas no sirven de nada. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué le decimos? Porque yo era de esos, como decía Díaz Milón. Ajá. Sí. Yo creo, que también obedece a un plan estratégico de supervisión y de liderazgo. Sí. Sí. El liderazgo es muy importante. Es el primero liderazgo. Que se entienda por liderazgo aquel que guía a un equipo, ¿no? Y que haya un respeto de ambas partes, ¿sí? Si los vendedores, o él logra que los vendedores, le tengan ese respeto como líder, le será el camino más corto, más fácil, para ejecutarlo. ¿Tú crees que exista, bueno, no, de que existe, existe. ¿Tú crees que sea correcto que el gerente de ventas esté rogándole al vendedor de que le entregue el reporte o le esté rogando de que utilice el CRM? Pues no, ¿no? Es totalmente incorrecto, Andrique. Yo creo que ya. Sí. Perdóname, ¿sabes cuál es lo que sucede mucho? Yo tuve también, digo ahora desgraciadamente también a veces ese papel, ¿no? Tienes alguna cuenta importante o ventas muy importantes y te cuelgas en la maca, ¿no? Dices, no, pues a mí nadie me puede tocar porque si no me pueden correr. Sí. Y entonces haces lo que quieres, pero en realidad, pues afectas a todo el equipo, a la empresa inclusive, ¿no? Sobre todo eso, sobre todo. Con el tiempo te das cuenta que nadie es indispensable. Sí, ese es un buen punto, Benito. Ahora hay otra cosa. Creo que hay muchos vendedores que creen que pueden hacer lo que quieren, aún siendo empleados. Entiendo la dificultad cuando se trata de un comisionista que normalmente si quiere manejar a su forma y que existen formas de establecer acuerdos para que se acudie también. Pero en el caso de un vendedor que es un empleado que tiene un salario, no es ni siquiera negociable que use el CRM. Es una obligación. Así es. Entonces creo que lo que le falta a muchas empresas es saber tomar decisiones, imponer una autoridad, reglas, procedimientos y hacer que se cumplan. Creo que un caso como este puede ser que haya un problema de liderazgo, de autoridad, porque estamos viendo que el vendedor no quiere. O sea, simplemente el vendedor decide si quiere utilizar el CRM o no, decide si quiere hacer el reporte o no. Eso no puede ser, ¿no? También, Enrique, tiene que apoyarse, digo, me remito a uno de tus videos de organización comercial, en la cual el gerente o el director o CEO de la empresa tiene que establecer esas reglas por escrito. Sí, sobre todo por escrito. Habrá consecuencias, pero que se cumplan. Es que eso es. Cuando el vendedor ve que él o el amigo hace lo que no debe o no cumple y ve que no pasa nada, ¿qué es lo que hacen? Pues no pasa nada. No pasa nada, exacto. Creo que es un problema de autoridad a nuestro amigo, ¿no? Le recomendamos que revise el tema de la autoridad, del liderazgo, de las reglas, del juego, de las políticas y tener muy claro que cuando el vendedor es un empleado tiene sí o sí que hacer lo que le digan. Desde luego, mientras esté dentro de su rol, bien especificado, porque a veces, por ejemplo, he visto casos extremos en donde hay empresas que le dicen, oye, ve a ver a mi hijo, ¿no? Por favor, sale a la una, pasa por él, dicen al vendedor. O sea, ahí tampoco, ¿no? Es el extremo, ¿no? Pero bueno, espero que haya servido nuestros comentarios, Benito, a estas personas. Pues, es todo por hoy, queridos amigos, les agradecemos infinitamente, les pedimos también, ¿por qué no? Que le den, este, me gusta, que lo recomienden, que lo compartan, que anoten, hagan sus comentarios, ¿no, Benito? Que nos pregunten lo que quieran sobre cómo dirigirlo. Sobre todo eso, que sigan haciendo preguntas. Es correcto, con mucho gusto las vamos a contestar. Pues bien, gracias Benito, gracias una vez más. Saludo. Gracias a todos, gracias a todos, les agradecemos siempre su atención y nos vemos en el próximo video. Gracias.